Hola papi chulos, el día de hoy estos seguidores me dijeron que prepara la sensibilidad de Wotokwacker del rey de la desert, soy Tinka Así que lo quise hacer más interesante y te traigo el top 3 sensibilidades del rey de la desert, la última te meterá en Blacklist ¡Ay Dios mío! Pero antes de comenzar por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita, y sin nada más que decir, comencemos En el top número 1 tenemos la sensibilidad del rey de la desert pero en móvil Y esta es su sensi, cópiala para que puedas probarla hermano Este es su botón de disparo en 44% Y ahora te voy a dejar un pvp para que puedas ver esta sensi Y bueno papi chulos, vamos a ver que tal nos va en esta partidita Ahora vamos a ir con la desert hermano, porque estamos jugando con la sensi del rey de la desert Ven acá mi Kina, a ver, ¡Uy Dios mío! Ven acá, ven acá, no te escapes, no te escapes, yo no muerdo, yo no muerdo Ahí te viene y viene, ¡Uy! Espectacular, no puede ser ¡Dios mío! Segunda ronda, ven acá, no te escapes mi Kina ¡Uy Dios santo! Ahí viene el segundo ¡Yo pego seguido mi Kina! No puede ser, impresionante Ponte verga No me tengo que confiar, porque la sensi de obviamente de la desert está muy quaker Así que tranquilo mi Kina, color zanahoria Hay una parecita por aquí, ven acá ¿Por dónde vas? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Uy, una pared acá también Uy, me muevo insano Me voy para allá No dejo de correr ¡Uy Dios mío! ¡Ay Dios mío! Vamos 3 a 0, pero no me puedo confiar La sensi de la desert está muy quaker, hermano Así que vamos allá Ven acá mi Kina, moviendo insano ¡Uy Dios santo! Ven acá, ven acá, no te voy a dejar escapar Mira esto, mira esto Pasos insanidís, hermano Mira, mira, mira esto, todavía no ¡Uy! ¡Uy! ¡Bantito de back! ¡Uy! ¡Ese es el idioma! En esta ronda no me puedo confiar, hermano Mira esto, mira esto Aquí, paso insanidís, hermano Primera sangre No puede ser, hermano Bueno, en la anterior partida Me he obviamente dejado No, mentira, no me he dejado Me ha fulminado bien, hermano Hay que ir con mi movimiento quaker Ven acá, ahora sí, ven acá, ahora sí No te voy a dejar Va, viene acá, ahora sí viene Ahora sí viene Mira, testa, mira testa ¡Uy Dios santo, hermano! Estoy pegando muy duro No te voy a dejar Ven acá, ven acá ¡Uy Dios mío! Un tiro más Un tiro más Ven acá, no te escapes No te escapes Uy, yo fallé, hermano Ahí viene ¡Uy! ¡Dios santo! No, no, no Me voy ¡Aguanté! Última ronda Y tengo que obviamente sacar mis movimientos quaker Aquí, ven aquí, mi quina Te tengo que pegar un disparo ¡Uy Dios santo! ¿Tan duro estoy pegando? ¡Uy! Me paré Me paré parado Me paré parado, hermano Ven acá, ven acá, ven acá Tiro parado, mejor le voy a tener un tiro parado Mira, tiro parado, tiro parado ¡No! ¡Uy! Me pegó el tiro Ven acá, ven acá Un tiro nomás Primera sangre Espectacular La esencia de la desert Está modo quaker Modo insanity Espectacular En el top número 2 Tenemos la sensibilidad del rey de la desert Pero con un 93% de disparo a la cabeza 89% de tiro a la cabeza, amigo Uff, ni en la Free Fire League uno ve eso Pero bueno Un jugador súper insano Taza de tiros a la cabeza 92.79% ¡Wow! Hace ya unos meses yo subí su sensibilidad, hermano Y es la siguiente Este es su sensi, hermano El botón de disparo que utilizaba era en 15% La sensibilidad en X la utilizaba en 0.77 Y en Y es 0.45 En ese tiempo utilizaba 900 de DPI en el mouse Y ahora vamos a una partidita para que pruebes esta sensi Y bueno, papi chulos Vamos a probar la sensi de la desert, hermano Obviamente aquí no podemos sacar todavía desert Pero vamos a jugar con la M500 ¿Acaso no lo viste venir? Ven acá ¿Hizo uno? ¿Queda uno? ¿Queda uno? Ven, hermano ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Qué fue eso, loco? Creo que mis colmillos están recontra insanos Vamos a sacar la desert, hermano Ahí está Mira, mi amigo me está aplaudiendo Me está diciendo buena, mi king Yo te curo, mi king ¡Piso uno, mi king! ¡Minoro! ¡Mira acá! ¡Piso dos, hermano! ¡Madres, qué pedo! No, no, no Esta sensi del rey de la desert está brutal Y si no me crees, mira esto, hermano Mira eso, hermano Te lo muestro para que después no me digas de que no Obviamente juego con la sensi Ese es un verdadero hombre Algunos centímetros más tarde ¡No! ¡No! ¡Gracias, mi king! ¡Buena, buena, 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 buena! Pero, mi king Vamos a seguir jugando con la DS Porque parece que esta partida va a estar realmente quaker Vamos, mi king Yo confío en la sensibilidad de Tinka ¡Piso uno! Mira acá, mi king Yo te juro Tiene que venir de forma insana ¡Uy! ¡Ya! ¡Muertísimo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios santo, loco! Aquí lo único que vamos a hacer, hermano Es ver cómo nuestros contrincantes se vienen de frente Obviamente este lugar es matanza pura Así que tengo que ir con la DS Y fulminar a todo el mundo Piso uno Piso dos No te veo, hermano No lo veo Ya te vi ya, ya te vi ya Solamente quedas tú, mi king Yo voy a ir por ti Ven acá Ven acá, hermano Ven acá ¡No! ¡Vamos, buena! Me quise pasar de insano, hermano Pero tenía Buena partida, loco Muy buena Yo la voy a subir, hermano Fuimos insanos Todos fuimos insanos Espectacular, loco En el top 3 tenemos la sensibilidad que te mandará a la Black Liz Con esta sensibilidad te mandarán a Black Liz Y te voy a mostrar su Sensi Esta es su Sensi El botón de disparo es en 63% Claro, vamos a una partidita para probar esta Sensi Papi chulos, vamos a jugar con la Sensi de Tinka Obviamente que dijo que nos mandarían a la Black Liz Estamos obviamente viendo si esta Sensi es brutal o no Ahora sí viene lo chido ¿Vamos? ¿Piso 1? ¿Piso 2? No puede ser No puede ser ¿Piso 3? Hermano ¿Cuánto puede ser, hermano? ¿Cuánto puede ser, hermano? Eso fue impresionante Solamente me puede llevar 2 kills Hay que jugar con cautela, hermano Porque con la Sensi de la Desert tenemos que jugar así Con cautela Ah, pero sí, está pegando full capiña Es la mamada, mijo ¿A viene 1? ¿Hizo 1, mi King? Está acá, está acá, está acá, está acá Hay que ir con todo Con... Buenísima, hermano Espectacular Unos minutos más tarde No puede ser, hermano No querían arriesgarse Y por eso mi King Obviamente me la presionaron Pero no hay problema Igualito vamos MVP Cierto Literalmente, hermano Por favor, no te mueras No te mueras, mi King Piso 1 Piso 1 No van a salir de ahí, hermanos ¿Vamos? ¡No! ¡Cucha de la lora! ¡Ese Dimitri! ¡Dimitri! ¡Qué bien! Vamos, hermanos Sí podemos Sí podemos ganar Solamente que nuestros enemigos Se están poniendo Dimitri Y obviamente eso nos desconcerta Piso 1 Piso 1 Vamos Piso 1 Piso 2, hermano Impresionante Literalmente Estamos destrozando Con esta Sensi, hermano Claro que sí Piso 1 Entonces piso 2 Dios mío Piso 1, mi King Piso 2 Vamos, hermano Así nada más Así nada más Con la Desert O con la MP5 Es lo mismo, hermano Impresionante Seguro que vas a entrar a la Blacklist De seguro, hermano Sí Bueno, papi chulos Espero que les haya gustado este piteo Ya saben de que si quieren que traiga una sensibilidad Comenten aquí abajito Yo te voy a estar leyendo Sin nada más que decir Nos despedimos, hermano Chao, chao Baby He 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 ho ho